Su vestido plateado se fue a la ciudad entera La confusión fue tanta que pronto cundió el pónico Y tropecé con su zapato de hierro caí sin ver y seguí cayendo traté de gritar pero era el vacío yo era un planeta y su vestido plateado en la luz Todos creen que fue un sueño Nadie se atrevió a hablarlo Aunque algunos se salen a golpear todas las puertas Pero no está ahí, lo sé Pude comprobarlo al amanecer Cuando todos duermen y en los sueños son los mismos rostros la misma canción Sonando en un árbol hueco el corazón que late en el pecho y empuja esta voz con mucho esfuerzo el amor Trenco 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 Su vestido plateado ¡Suscríbete al canal!